Fue como fue Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Y ahora estoy capa Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Vuelta, ya está muy bien Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor guess